Soy Mariano Domínguez y seré vuestro moderador hoy por ser un miembro del Consejo de Postgrado de FAMAF. Hoy defiende su tesis doctoral la licenciada Leticia Virginia Follero, quien ha sido dirigida por la doctora Cristina Capa de la Universidad Nacional de La Plata y co-dirigida por la doctora Mercedes Gómez del Observatorio Astronómico Córdoba. El tribunal especial para esta tesis está compuesto por el doctor Alberto Petriele, del IAFE, de la Universidad de Buenos Aires, los doctores Javier Ahumada y Walter Weidman, del Observatorio Astronómico Córdoba. Los miembros suplentes son el doctor Iván Bustofierro, del Observatorio Astronómico Córdoba, y la doctora Olga Pintado, del CDT-USPT. Les recordamos a los participantes activar sus micrófonos, solo activarlos para intervenir, yo les estaré dando el uso de la palabra, pudiendo solicitarlo por el canal de chat. Asimismo tengan cuidado de no disparar ninguna presentación, porque interrumpe la presentación de la disertante. Luego de la exposición, los miembros del tribunal tendrán la palabra para realizar preguntas, emitir sus consideraciones y su evaluación de la tesis. Y posteriormente, los presentes podrán realizar sus aportes y preguntas. Ahora, en este momento, la licenciada Leticia Ferreiro comenzará su disertación, que está titulada Estudio Multifrecuencia de Jet Estelares. Muchas gracias, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Como dijo Mariano, les voy a presentar el trabajo que he hecho a lo largo de mi doctorado, el cual fue dirigido por las doctoras Cristina Capa y Mercedes Gómez. Esta presentación está compuesta de la siguiente manera. Comenzaré con una breve introducción sobre la formación estelar y jets estelares. Luego mencionaré los objetivos que se abordaron para este trabajo. Las observaciones y datos complementarios que se tomaron para estudiar los objetos de interés. Posteriormente, comenzaré con el análisis de los objetos MHO 1502 y MHO 2147, IHH 137 y IHH 138. Finalmente, terminaré con las conclusiones generales. Las estrellas se forman en regiones de formación donde hay principalmente una gran abundancia de hidrógeno, seguida de monóxido de carbono y otros elementos más pesados y polvo. En esta tabla listo las características de las diferentes regiones de formación estelar que se encuentran en el espacio. En particular, recientemente se comenzó a utilizar este término de infrarretar clouds a regiones en formación que tienen, digamos, polvo en su estructura que genera estos oscurecimientos incluso en longitudes de onda infrarrojas cercanas, como vemos en Spitzer, pero que recién son observadas a longitudes de onda más largas como las que se ven en el infrarrojo lejano de Hershel. De acuerdo al esquema de formación estelar más aceptado de estrellas de baja masa, el cual presento aquí, el mismo plantea una formación por medio del colapso gravitatorio de una nube molecular a lo largo de la cual se puede clasificar en diferentes etapas como clases 0, 1, 2 y 3 y dentro de las cuales se van generando estructuras en la misma como ser la envolvente, el disco, la protoestrella en su interior y en las regiones polares los jets estelares, los cuales tienen la función de liberar el momento angular generado en esta formación estelar y barrer el material en estas regiones. En la parte de abajo muestro las distribuciones espectrales de energías correspondientes a cada clase en donde es interesante observar las características de excesos en infrarrojo correspondientes principalmente a los discos. Estos jets estelares fueron observados inicialmente por Herbig y Haro en 1950 y 51 a través de líneas de emisión en H-alpha, azufre una vez ionizado y otros y detectaron ellos en estas longitudes ópticas las regiones nebulares como vemos aquí muy cerca a regiones de formación. Posteriormente estas regiones, estas estructuras, perdón, se observaron en el infrarrojo a través de la molécula del hidrógeno en 2.2 micrones y la del hierro una vez ionizado. Si recordarán, mencioné de que el elemento más abundante en las regiones de formación es el hidrógeno. Este hidrógeno dada las temperaturas a las que se encuentran en las regiones de formación está en el caso digamos de manera molecular y solo puede ser excitado en estos periodos o eventos de choque que genera la estrella en formación barriendo el material y bueno, interactuando con el material del medio. Otro término que recientemente comenzó a utilizarse es el de higos o green fuses dada la implementación del telescopio Spitzer donde usualmente las combinaciones de colores de las imágenes se le asocia el color azul a la banda de 3.6 micrones el verde a 4.5 micrones y el rojo a 8 micrones se observó que estas estructuras correspondientes con los jets presentaban una mayor emisión en la banda de 4.5 dentro de la cual caen muchas líneas correspondientes a estos eventos de choque del hidrógeno y también la cabeza del monóxido de carbono por lo cual este es un indicador poder determinar o observar estos higos o green fuses permiten la detección de estos jets y la región de formación estela con respecto a longitudes de onda del submilimétrico y milimétrico las líneas que trazan estas estructuras principalmente es la del monóxido de carbono y sus isótopos en la imagen que ven aquí abajo podemos ver que pueden tener un gran grado de colimación como HH211 o pobremente colimado a su vez también podemos distinguir los lóbulos que se acercan o se alejan denominados también el lóbulo redshift o blueshift todo esto da cuenta de que podemos hacer un modelo unificado de jets y outflops en donde en la imagen de HH111 tenemos la estrella indica donde estaría la protoestrella en formación el disco en esta región y en la parte central del eje del jet se encuentran las emisiones en óptico HH111 perdón de la línea de H alfa y hacia los costados tenemos este material que es barrido por la estrella y que se puede observar a través de este continuo en verde de la línea del monóxido de carbono los objetivos que se abordaron para este objeto principal para esta tesis principalmente son la de estudiar a través de la multifrecuencia tres jets estelares no estrictamente colimados con formas sinusoidales y o con emisión en diversas direcciones determinar y estudiar las posibles fuentes excitatrices en particular su binaridad como causa de los perfiles no estrictamente colimados de estos jets indagar sobre el estrecho vínculo entre jet y flujo bipolar y realizar un estudio multifrecuencia del entorno de estos jets y de su vínculo con la formación de nuevas estrellas el objetivo específico que se obtuvo que se siguió para los objetos seleccionados es el de para el caso de MHO 1502 y 2147 que son objetos en el hemisferio sur que pueden ser observados de manera óptica óptima con la óptica adaptativa del telescopio Géminis Sur a través de la línea de la molécula del hidrógeno el objetivo que se siguió es la de visualizar de manera detallada la estructura completa de cada jet con respecto a HH137 y HH138 estos objetos han sido pobremente estudiados por lo que se persiguió el objetivo de realizar un estudio detallado y multifrecuencia de estos objetos con el telescopio Géminis Sur a través de la línea de H2 como mencionaba antes y también realizar un mapeo de las líneas moleculares con el telescopio APEX de toda la región del cielo sobre la cual yacen a fin de indagar su posible conexión física las observaciones que se tomaron en principio es con el telescopio Géminis Sur se utilizó el instrumento GISAUI más GEMS GISAUI tiene un rango de observación que muestro aquí en el infrarrojo cercano el detector posee un arreglo de cuatro detectores donde hay un gap o espacios sin datos entre medio de 1.5 segundos de arco este instrumento utiliza óptica adaptativa para hacer la corrección por la interferencia perdón interferencia la perturbación que genera la atmósfera esto lo hace a través de una constelación de lásers que chocan contra la atmósfera esa imagen de esta constelación el telescopio el instrumento lo capta y es enviado a unos espejos deformables cuya finalidad es la de poder realizar la corrección de esta perturbación generada por la atmósfera en tiempo real aquí está la descripción de los datos obtenidos para cada objeto estudiado se tomaron imágenes en la banda en la línea de H2 y en la banda K por este gap o espaciamiento entre los detectores es necesario adoptar una metodología de observación de Dittering la cual consiste en la de mover ligeramente el campo del telescopio para poder a la hora de reducir y apilar estas imágenes contrarrestar estos espacios en blanco que se generan por el array los pasos los espacios espaciados que se hicieron para cada objeto están descritos aquí como también los tiempos de exposición y las resoluciones que son muy buenas obtenidas para cada objeto con respecto a la reducción de las imágenes actualmente hay tres métodos el más reciente es Dragons escrito en Python pero inicialmente cuando se obtuvieron las imágenes con este telescopio solo estaba disponible el paquete de Géminis en Aira el cual no permitía realizar el último paso de reducción de staking o de apilamiento de las imágenes por lo que en mi caso utilicé otro programa que se denomina PELI el cual permitía realizar todo el proceso de reducción completo también utilicé el telescopio APEX el cual es el que se muestra en el fondo tiene un diámetro de 12 metros y permite realizar observaciones en todo este rango de frecuencias en particular utilicé el instrumento Sheffield que observa en este otro rango se tomaron datos en las líneas de 12CO 13CO y C18O y las líneas de alta densidad HCO más y HCN para realizar la observación de un campo utilizamos la técnica de mapeo on the fly la cual consiste en realizar apuntamientos sobre una región sucesiva como muestra esta imagen de manera en zigzag y con espaciamientos entre apuntamiento y apuntamiento o también denominados thumb space de 9 segundos el proceso de reducción fue el usual para este instrumento y se utilizó el programa de reducción class de shield también se utilizaron datos complementarios obtenidos de bases de datos en particular los de airag de spitzer wise packs y spy de herschel y el catálogo de atlas gal que es obtenido por el instrumento la boca de apex en la línea de 870 micrones en el continuo perdón de 870 micrones bueno comencemos con el primero de los objetos mho1502 se ubica en la región de vela muy cerca de una región h2 como pueden ver en esta imagen combinada de las bandas de spitzer este objeto está a una distancia de 700 parsec y fue detectado inicialmente por deluca y colaboradores en 2007 a través de la línea de h2 como vemos aquí en contornos verdes en estas imágenes vemos que en el fondo de colores tenemos 24 micrones y 70 micrones en naranja y los contornos en amarillo es la emisión de continuo en 1.2 milímetros posteriormente a ser observada por deluca y colaboradores en el 2007 Davis y colaboradores en el 2010 lo incluye en su catálogo y lo denomina como EMHO 1502 lo cual es un catálogo que que reúne todos los objetos de apariencias nebulares que tengan emisiones en la línea de h2 en 2.2 micrones y vemos que el centro de este jet coincide con un pico milimétrico más tarde Janine y colaboradores en el 2013 utilizando las imágenes de Spitzer y analizando la variación de la extinción diferencial visual ellos determinaron que entre los nodos 1 y 4 de este jet y los 5 y 8 había una diferencia de 6 magnitudes y eso le atribuyeron al hecho de que los nodos más extinguidos podrían estar por detrás de una región de mayor extinción por lo que podrían estar relacionados a un redshift y los nodos superiores que tenían menos extinción serían el blueshift a su vez ellos propusieron como fuente generadora de estos jets al objeto IRAC 18064 los cuales a través de la distribución espectral de energía determinaron que es un objeto de clase 1 con una masa de 0.87 masas solares a su vez este objeto ha sido asociado a otros objetos determinados en otras longitudes de onda en el caso de nuestros datos en particular la imagen que les presento aquí es la obtenida con Géminis donde en verde van a ver siempre la emisión en 2.2 micrones y en magenta la emisión en la banda ancha de K como verán este jet tiene la particularidad de tener toda una sucesión de nodos con una particular morfología sinusoidal o serpenteante la extensión de este jet es de 1.3 parsec y esta morfología que vemos en este jet es bastante típica de estos objetos aquí muestro a modo de comparación HH34 donde vemos también una morfología serpenteante y una sucesión de cadenas de nodos a su vez podemos distinguir otras emisiones en H2 adyacentes en la región en esta imagen muestro las ampliaciones de algunos de los nodos los cuales están calibrados en flujos esta es la escala en flujo correspondiente a cada uno para poder notar la gran complejidad de la estructura interna de estos nodos con respecto a la fuente sugerida por Janini colaborador del 2013 con nuestros datos pudimos observar que en la banda de H2 la región donde se encuentra AIRAC 18064 se divisan tres fuentes sin embargo en la banda K solo se observan dos por lo cual esta otra emisión sería un nodo cercano la diferencia entre la distancia entre estas dos fuentes es de aproximadamente 240 unidades astronómicas un valor muy típico para binarias por lo cual esto nos podría indicar de que esta fuente en realidad es un sistema binario con relación a la sucesión de nodos tratamos de ver si esto podría estar relacionado con eventos de tipo de fuburiones los eventos de tipo de fuburiones son cuasi periódicos de corta duración se estima que de aproximadamente 100 años en los que la tasa de acreción de masa se incrementa a varios órdenes dado de que el material de la envolvente llega al disco y de este acretado a la estrella estos eventos son de tal magnitud que llevan material a esta que hacen que la fuente aumente en 6 magnitudes su brillo también se estima de que para una protoestrella de clase 2 su tasa de acreción es del orden de 10 a la menos 7 masas solares por año en estos eventos sería de 10 a la menos 6 masas solares por año y los intervalos de tiempo entre evento y evento de aproximadamente 10 a la 4 años estimativamente y estadísticamente se piensa de que la cantidad de masa acretada en estos eventos aproximadamente unos 10 eventos sería del mismo orden 0.1 masas solares al que acreta la estrella a lo largo de su formación cabe destacar también que estos valores en de duración y en periodos entre evento y evento son bastante estadísticos dado de que hasta el momento no se ha podido detectar dos eventos sucesivos en una fuente y las curvas de luz aún no se han estabilizado pero teniendo en cuenta esto y asumiendo una velocidad típica de eyección de estos objetos de 50 y 100 kilómetros por segundo nosotros determinamos que el tiempo entre nodo y nodo está entre 70 y 1100 años esto está de acuerdo con otros jets sin embargo es un periodo corto en comparación a lo que se estima para los eventos de tipo de febriones por lo cual para poder descartar o confirmar que estos están relacionados con eventos de tipo de febriones sería interesante realizar un monitoreo fotométrico en infrarrojo de la fuente con respecto a las emisiones adyacentes que aquí encierro en elipses recordemos ah perdón bueno porque se pueden formar como ya mencionamos antes puede ser por excitación por colisión o por la excitación por fotones ultravioletas de las bandas de Leiman y Webner de hidrógeno molecular si recordamos este objeto está muy cerca de una región H2 la cual tiene en su centro un cúmulo denso IR16 la fuente central ionizante de este cúmulo denso es IRAS 08438 menos 4340 la cual está clasificada en un tipo espectral B0B2 con una edad de 2 millones de años en el estudio de Masi de 2016 la región H2 ellos determinaron que no ha alcanzado su radio de Stronger por lo cual sería una región H2 joven pero tenemos una fuente de radiación ultravioleta estas fotones ultravioletas impactan en el material que hay circundante en principio y digamos el más abundante de estas regiones es el hidrógeno molecular y lo excitan hacia las bandas de Lyman y Webner y posteriormente cuando decaen hacia los niveles fundamentales generan la línea del 2.12 micrones por lo que bueno por otro lado también hay que destacar la particular morfología de esta región H2 que es una región H2 bipolar de Harvard y colaboradores en el 2015 propusieron varios modelos para estas regiones bipolares en particular el que más se asemeja a la que tenemos aquí presente es el que muestro a la izquierda donde en azul tenemos el material neutro y en rosa el material ionizado este material molecular de alta densidad se acumula en la cintura de la nebulosa bipolar formando un toro de material comprimido ahora cuando la radiación rompe por las regiones menos densas de la nube esta radiación fluye y es la que genera esta emisión en 8 micrones que vemos aquí que básicamente es emisión de PATH por lo que también bueno teniendo todo esto en cuenta veamos de nuevo las emisiones adyacentes vemos que estas que tenemos aquí en naranja y en celeste tienen vértices orientados hacia el centro de la región H2 por lo cual esto está indicando claramente que estas emisiones adyacentes en principio están siendo generadas por la región H2 con respecto a estas emisiones de aquí como verán están muy cerca de fuentes en el campo entonces tratamos de analizar un poco esas fuentes en el campo si podrían estar asociadas con objetos en formación también para ello nos valimos de los diagramas de diagnóstico a la izquierda tenemos el diagrama color magnitud el cual permite diferenciar los objetos en el campo de las estrellas que tengamos de frente o de fondo u otros objetos de los objetos jóvenes los ISO con estos ISO identificados aplicamos el diagrama color color para poder diferenciar su estado evolutivo si básicamente serían de clase 1 2 o estrellas ya formadas y en esta imagen observo cómo es la distribución de estos objetos jóvenes identificados como verán en general la distribución de la región que nosotros elegimos que está dentro de este círculo en líneas de puntos blancas la distribución de los objetos jóvenes es bastante uniforme sin embargo en la región cercana donde están estas emisiones adyacentes se encuentran varios objetos bastante jóvenes de clase 1 por lo cual esto podría estar indicando de que esas otras emisiones podrían estar relacionadas a objetos en formación a modo de resumen para este objeto se identificaron en alta resolución subestructuras dentro de los nodos detectados por Beluca y colaboradores en el 2007 y nuevas emisiones en H2H acentes el jet presenta una morfología sinusoidal con una cadena de nodes que indican eventos cuasiperiódicos de la fuente excitatriz lo que sugeriría que la misma podría estar relacionada con eventos de tipo de fuguerianes la fuente excitatriz sugerida sería un sistema binario y la región H2 está influenciando el entorno generando emisiones H2 adyacentes y probablemente induciendo formación estelar ahora pasemos al siguiente objeto MHO 2147 este objeto está ubicado en la constelación de Ophiuchus sobre el plano galáctico como vemos aquí a una distancia de 3.23 kiloparsecs este objeto fue detectado inicialmente por Baricat en 2011 cuando estudiaba la fuente AIRAS 17527 menos 2439 la cual identificó como un objeto de clase 1 con una masa de 12 masas solares posteriormente Chen y colaboradores en el 2013 lo identificaron como un objeto HIGO a su vez se ha detectado emisión del MASAC del metanol de clase 1 el cual es un trazador de gas excitado por choque esta es la imagen que obtuvimos con Géminis en la cual podemos apreciar notablemente la gran resolución de todo el jet como así también la particular morfología en S del mismo donde en estas imágenes muestro algunos acercamientos de los nodos para nuevamente poder observar en detalle la complejidad de las estructuras internas de los mismos también detectamos un jet perpendicular clasificado MHO 2148 que muestro aquí muy tenue este también es detectado por Baricat de manera muy tenue a su vez esta disposición de los jets de manera perpendicular recuerdan a otro objeto en la literatura el HH111 en el cual aquí vemos el jet principal el contrajet y en esta región se encontraría este otro jet particular en este sistema con respecto a la fuente para MHO 2147 en las imágenes de banda K pudimos nuevamente observar dos fuentes muy cercanas de aproximadamente 600 unidades astronómicas entre ellas lo cual podría estar sugiriendo que nuevamente la fuente generadora de este jet podría ser un sistema binario en esta imagen que muestro arriba a la izquierda tenemos una composición de varias longitudes de onda particularmente el continuo negro en contornos negros perdón la emisión en 870 micrones que este objeto también fue catalogado por Atlas Gal con el nombre de este objeto esto lo que nos muestra es la emisión en continuo de polvo a diferentes longitudes de onda lo que indican diferentes temperaturas del envolvente utilizando el mapa de densidad columnar de Marsh colaboradores del 2017 nosotros pudimos determinar que la masa del grumo masa de hidrógeno del grumo es de 830 masas solares correspondiente con un objeto masivo por lo que en resumen para este objeto gracias a la alta resolución de las imágenes en H2 se detectaron subestructuras dentro de los nodes detectados por Baricat previamente también se detectó el jet perpendicular y las imágenes sugieren que la fuente podría ser un sistema binario la masa del envolvente determinada por diferentes métodos sugiere que es una una protoestrella de clase 1 de alta masa lo que hicimos es tomar estos dos objetos que tienen una morfología bastante particular de manera sinusoidal y lo tratamos de modelar modelando asumiendo dos dos escenarios uno el del modelo orbital en el cual la fuente que genera el jet pertenece a un sistema binario y dado el movimiento orbital de la fuente es cómo se proyecta la morfología del jet en el espacio el otro modelo que utilizamos es el modelo de precesión que se asume que la fuente generadora del jet tiene alguna sobredensidad o compañera cercana que hace que el sistema genere un tambaleo y por ende se genere una precesión en el eje del jet en particular nosotros utilizamos el modelo propuesto por Masiardi y Raga del 2020 en el cual se asume que el jet es balístico con velocidad constante y se extiende sobre el plano del cielo el modelo orbital que utilizamos aquí está la ecuación que describe la trayectoria del jet donde están descritos los parámetros intervinientes como ser el radio orbital y el periodo orbital entre otros también se asume que el plano x y coincide con la órbita del sistema binario y el eje z es perpendicular a este con respecto al modelo de precesión la ecuación que describe este modelo es la que muestro abajo donde los parámetros intervinientes son la frecuencia de precesión y la mitad del ángulo de apertura del cono de precesión para poder encontrar el modelo y los parámetros que mejor reproducen las posiciones observadas de los nodes se utilizó el método de chi cuadrado y para poder discernir entre los parámetros que minimizan el valor de chi cuadrado se implementó el algoritmo del event malware en esta imagen muestro los ajustes finales para cada objeto para MHO 1502 y MHO 2147 si observan verán de que para MHO 1502 ambos ajustes ambos modelos ajustan bien el perfil del jet sin embargo para MHO 2147 el modelo que mejor ajusta fue el del modelo de precesión con respecto a los parámetros obtenidos de los modelos nuevamente los parámetros fueron coincidentes con esta con lo que les acabo de decir el modelo más efectivo para MHO 1502 fue el orbital y para MHO 2147 el de precesión para estos valores se asumió una velocidad de 100 kilómetros por segundo cabe destacar que nosotros probamos con varias velocidades digamos que podría ser la velocidad de eyección de estos objetos y notamos que para velocidades inferiores de por ejemplo 50 kilómetros por segundo los parámetros que más cambiaban eran los del tiempo pero se volvían digamos valores que no se condicen con otros casos en la literatura y que a su vez también comparando estos valores con los distanciamientos que nosotros observamos en las imágenes daban valores de masas muy chicos en comparación a lo que son los objetos en general no condicen esos valores con las características de nuestros objetos por lo cual nos quedamos con la velocidad de 100 kilómetros por segundo y los valores son bastante coherentes para MHO 1502 el radio orbital es típico de discos circunbinarios de estrellas masivas y por su parte para MHO 2147 este periodo de precesión es comparable a otro caso muy conocido un objeto joven masivo el AIRAS 20126 más 4140 esto está dando digamos un mayor sustento a la hipótesis de que la la morfología serpenteante de estos jets pueden estar relacionadas con la binaridad de las fuentes que también en un primer en principio pudimos detectar con los datos de Heming ahora pasemos al último objeto HH137 y HH138 este objeto se encuentra en la región de Carina en una nube oscura que muestro aquí en la combinación de colores que se detalla esta nube oscura es de 291.4 menos 0.2 está a una distancia de 2.2 kiloparsecs con una extinción de 13.5 magnitudes fueron observados detectados inicialmente por URA en 1993 como se muestra en esta imagen a través de imágenes en azufre H alfa y nitrógeno una vez ionizado y este objeto la verdad que ha sido muy pobremente estudiado en el caso que nosotros por eso lo seleccionamos para estudiar ¿sí? los datos que obtuvimos para el mismo son los que muestro aquí los campos lamentablemente para Géminis aún no hemos podido obtener los otros campos para poder observar HH138 en principio solo observamos HH137 y con Apex sí pudimos observar todo el campo encerrado dentro del recuadro blanco bueno con respecto a los datos obtenidos con Géminis aquí les muestro la imagen obtenida donde nuevamente en verde está la emisión en la línea de H2 en 2.12 vemos con muchísimo más detalle que los datos previos de augura los nodos de HH137 los cuales indico con cruces también podemos observar que en la región pudimos determinar nuevos nodos con emisión en infrarrojo que están indicados en círculos amarillos aquí muestro algunos acercamientos de los mismos para poder ver la su estructura interna y además el bow shock terminal compuesto por los nodos A, B, C y D ¿sí? en esta imagen combinada con las bandas de Spitzer donde pudimos observar un campo más amplio y los dos jets a su vez podemos ver que en la banda de 4.5 micrones se ve el arco el choque terminal de HH137 todos los nodos de HH138 otras emisiones correspondientes a HH137 pero la particularidad es que detectamos un arco en 4.5 micrones en medio de los dos jets donde augura inicialmente propuso que debería estar la fuente generadora de estos jets si ambos estuvieran relacionados mutuamente en la imagen que muestro aquí tengo una combinación de colores en todas estas longitudes de onda lo cual nuevamente indica la temperatura de polvo a diferentes el polvo a diferentes temperaturas perdón nuevamente calculamos utilizando el mapa de densidad columnar la masa del grumo la cual nos dio del orden de 120 masas solares con respecto a la fuente excitatriz en esta imagen muestro la la identificación de fuentes obtenidas de los catálogos de Spitzer y Wise como así también en contorno rojo la emisión de 160 micrones donde vemos un pico coincidiendo con la región propuesta de formación estelar y un pico secundario hacia el noreste de la búsqueda de objetos jóvenes en esta región pudimos identificar dos objetos Spitzer muy cercanos a este arco de 4.5 micrones los cuales distan entre ellos 7.500 unidades astronómicas un valor digamos aún coherente para objetos en principio masivos ¿sí? Los resultados con APEX aquí muestro la la emisión integrada en las líneas de 2CO 3CO y C18O cada uno mapea una región de mayor densidad desde menor a mayor densidad como indico con la flecha en el caso de 2CO podemos ver que hay una gran autoabsorción en la línea y utilizando el criterio de Hatcher y colaboradores de 2007 pudimos identificar el outflow a través de las alas de la línea de 2CO este criterio implica seleccionar poder identificar el outflow a través del rango de velocidades entre los 3 sigma la emisión sobre los 3 sigma del continuo de la línea hasta 3 km por segundo con respecto a la velocidad sistémica esta velocidad sistémica es determinada a través del pico de la línea de C18O la cual fue de menos 6.3 kilómetros por segundo con esta velocidad sistémica determinamos la distancia utilizando la curva de rotación que tiene este objeto y nos dio un valor de 1.5 kilómetros kiloparsecs distancia de 1.5 kiloparsecs la cual coincide con la medida por otros autores en esta imagen muestro la distribución espacial de la emisión de la línea de 12 CO para diferentes rangos de velocidades la imagen por debajo es una combinación en las bandas K y 2.12 de Géminis las cuales están dentro de este recuadro verde y en rojo la banda de 4.5 de Spitzer como verán los picos que se observan en 12 CO están distribuidos a lo largo del SHED HH-137 y HH-138 con una emisión extendida aquí hacia el noreste nuevamente en esta imagen muestro la distribución de la emisión en 13 CO donde dado de que esta línea traza regiones un poco más densas que la de 12 CO vemos que la emisión está concentrada en la región donde está la fuente sugerida y vemos una extensión aquí donde está el pico secundario observado en 160 micrones con respecto a C18O que traza regiones aún más densas que 13 CO vemos que la emisión está restringida a este rango de velocidades y sobre la región de la fuente sugerida como excitante de estos objetos respecto a las líneas moleculares de alta densidad en el diagrama superior izquierdo vemos la emisión integrada de los mismos y en el gráfico de la inferior derecho vemos la distribución espacial de los mismos que nuevamente coinciden con la región donde se encuentra la fuente excitatriz sugerida lo que indica que en estas regiones hay densidades de el orden de 10 a la 7 centímetros a la menos 3 con respecto a el grumo determinado utilizando las líneas de 13 y 18 o que son ópticamente delgadas y asumiendo un equilibrio termodinámico local y una temperatura de excitación de 15 grados Kelvin determinamos que la masa molecular del grumo es de 36 masas solares ¿Cómo es la distribución de las alas de la línea de 12 CO o en definitiva los outflots es la que muestro aquí la emisión correspondiente al blue sheet se ve en trazos azules y la emisión en rojo en trazos rojos para poder analizar un poco más la distribución de estas emisiones de red sheet y blue sheet si vemos picos aquí en esta imagen realizamos cortes a lo largo del jet para poder analizar un poco esto a modo de ejemplo muestro este caso de Burke y colaboradores de 1997 donde se observa la fuente generadora del jet correspondiente al blue sheet y red shift cuando se hacen estos cortes a lo largo del offload lo que uno puede y se toma como punto offset a la fuente la cual estaría aquí uno puede ver que estas emisiones correspondientes al blue y al red shift se presentan de manera diametralmente opuestas entonces teniendo esto en cuenta y realizando un corte a lo largo de la línea amarilla y teniendo como centro a la fuente sugerida para este caso y otro corte a lo largo de la línea de punto celeste y como centro al pico secundario observado obtuvimos estos diagramas posición velocidad donde a través de la disposición nuevamente diametralmente opuesta podemos asociar la pertenencia de un offload o un lowlock con su contra offload de esta manera B1 es contra offload de R1 y B2 con respecto a R2 lo mismo para el caso de el tercer offload determinado en esta imagen muestro la distribución espacial de cómo serían estos offloads para el caso del offload 1 el offload 2 y el offload 3 donde en celeste puse la emisión de 160 micrones donde vemos el pico observado en esta tabla resumo los parámetros obtenidos para cada offload donde solamente voy a resaltar la masa de los mismos si comparamos las masas obtenidas para cada offload con la tabla de Jan y colaboradores del 2018 podemos ver que el offload 1 se condice con offloads de alta masa mientras que los offloads 2 y 3 serían offloads de baja masa todas estas evidencias nos llevaron a formular un escenario proponer un escenario para principalmente los offloads 1 y 2 que es el que muestro del lado izquierdo en el cual proponemos que estos dos offloads podrían estar relacionados mutuamente con un sistema binario y estar dispuestos en el espacio de la manera que mostramos sin embargo dado de que no tenemos la distancia a estos jets podría darse otro caso que es nada más que la superposición en el espacio de jets que no están relacionados mutuamente a modo de resumen con este objeto se detectaron regiones de choque en H2 relacionadas a la mayoría de los nodos ópticos de HH137 como así también nuevos nodos en la banda 4.5 de Spitzer se observaron las contrapartes en las emisiones observadas en H2 y los nodos de HH138 se identificó la posible fuente excitatriz cuyo núcleo denso tiene una masa de 36 masas solares se determinaron los flujos bipolares moleculares en 2 CO posiblemente relacionados con los nods ópticos e infrarrojos y se probó un escenario simple que vincula físicamente a los flujos bipolares moleculares nods ópticos e infrarrojos y la fuente excitatriz propuesta a modo de conclusión a lo largo de este trabajo el objetivo era observar tres jets que finalmente fueron MHO 1502 2147 y HH 137 y 138 bueno con el instrumento Yisao y en alta resolución para el primer objeto HH MHO 1502 se observaron las cadenas de nodos con una gran resolución también se observó principalmente que la región H2 cercana está generando emisiones adyacentes en H2 e induciendo formación estelar el mejor modelo que ajustó la morfología del jet es el orbital y los valores de los parámetros obtenidos son compatibles con las observaciones con Géminis lo que refuerza la hipótesis de la binaridad de la fuente excitatriz como causa de la morfología sinusoidal del jet con respecto a MHO 2147 se observó con gran resolución la emisión continua y suave de H2 donde se evidencia una marcada morfología NDS como así también se detectó al jet perpendicular MHO 2148 se determinó la masa del grumo donde se encuentra la fuente excitatriz la cual dio un valor de 830 masas solares coincidiendo con un objeto de alta masa y el modelado que mejor ajustó a este objeto es el modelo de precesión los parámetros obtenidos son coherentes con los del objeto masivo joven y reafirma la hipótesis nuevamente de la binaridad de la fuente como la causa de la morfología NS del jet para el último objeto que observamos se detectaron las contrapartes infrarrojas en H2 relacionadas a la mayoría de los nodos ópticos como así también nuevos nodos en la banda de 4.5 de Spitzer se observó en los nodos ópticos de Ogura el Bowshop terminal de HH137 los nodos ópticos de HH138 y se encontró una estructura brillante en 4.5 micrones con forma de arco entre ambos jets que indica una zona de choque se identificó la posible fuente excitatriz cuya localización coincide con la posición sugerida previamente en la literatura y con un núcleo denso con una masa de 36 masas solares se detectaron dos flujos bipolares moleculares en 12 CO posiblemente relacionados con los nodos de los jets en particular el lóbulo azul de forma elongada de uno de los flujos bipolares moleculares coincide con todo el nodo detectado de HH2 en HH137 y se extiende hasta el bow shock terminal de este objeto se propone un escenario simple que vincula físicamente a los flujos bipolares moleculares nods ópticos e infrarrojos y la fuente excitatriz propuesta como perspectiva futura de este trabajo y para mejorar el conocimiento de los objetos presentados en particular para el caso HH137 y 138 se esperan analizar datos obtenidos recientemente con el telescopio ALMA que permitan estudiar en más detalles la región del arco y de la fuente excitatriz los datos disponibles corresponden a las líneas de 12 CO C18 O óxido de silicio y N2 demás que fueron tomados con el arreglo de ACA en un futuro próximo también se espera obtener datos con ALMA de los jets MH1502 y MH2147 para profundizar el estudio de los mismos se esperan obtener imágenes de mayor sensibilidad de MH2148 con el telescopio de GEMLIS y dado de que en un principio nosotros habíamos propuesto modelos de COLET ANCOLAX o RDI para poder explicar la formación estelar en la región H2 pero los datos son insuficientes para poder concluir al respecto sería necesario realizar un estudio detallado de esta región H2 bipolar completa que permite analizar la formación estelar que la misma puede estar generando muchas gracias bien muchas gracias por una muy clara exposición de un impresionante trabajo y bueno pasaremos ahora a escuchar las consideraciones del tribunal los asistentes pueden solicitar la palabra por el canal de chat si tienen preguntas pero primero las harán los miembros del tribunal de evaluación comenzaremos por el doctor Alberto Petrile adelante sí qué tal sí bueno ya recién estuvimos comentando que el trabajo a mí también me pareció muy bueno está muy bien escrito se entiende yo te pasé algunos comentarios que eran algunos errores menores para agregar a la versión final y algunas dudas que la mayoría ya las contestaste son cosas como para hacer hacia adelante se me ocurre ahora preguntarte para el último objeto si hay alguna observación que te permita saber si esos dos jets están a la misma distancia o no para separar vos decís que vas por un escenario en el cual los dos jets se generan por un sistema binario pero podría ser que estén superpuestos en la línea de la visual hay alguna observación que te permitas saber algo sobre eso por ahí relacionarlo con algunos nodes o no no sé se te ocurre bueno eso sería muy interesante si se pudieran si se pudiera saber la velocidad o digamos el movimiento de esos nodos podríamos en principio saber si forman parte del mismo jet tienen la misma velocidad la misma dirección o es nuevamente una superposición eso bueno digamos para el instrumento con el que tomamos y la distancia en las que están es un poco difícil porque se necesitan por ejemplo para medir movimientos propios escalas de tiempo de 39 años lo cual no está muy bueno pero bueno tal vez alguna otra técnica que permita la verdad que digamos no tenemos datos para eso habría que indagar un poco más que otras cosas podríamos buscar para para poder indagar sobre la distancia de estos objetos igual apuestan todo que es el jet generado por el sistema binario ligado digamos nosotros no si nos planteamos por eso no queremos dar digamos sacar la duda de la otra posibilidad porque también puede estar algo que un problema que tenemos todos los astrónomos es la distancia pero bueno creemos que todas las evidencias que tenemos de los datos podrían digamos fuertemente afirmar el hecho de que estén íntimamente relacionadas y el arco verde ese que es en 4.5 que sería porque vos lo asociás más a la fuente excitatriz puede ser que tal vez hay una una región de alta densidad ahí que con el movimiento de los de las fuentes puede estar colisionando con el material y entonces digamos se genera esa esa imagen creo que necesitaríamos más datos por ejemplo los de ALMA que son de una resolución increíble con respecto a las obtenidas con APEX creo que eso nos va a dar un poco más de idea que es exactamente en principio tenemos una región de choque particularmente con una forma de arco muy cerca de dos fuentes jóvenes alineadas con el YET bien gracias Alberto continuamos con los comentarios del doctor Javier Ahumada adelante Javier bueno Leticia felicitaciones por la presentación me ha resultado muy clara y representativa del de tu trabajo de tesis ahora con relación al trabajo de tesis quiero rescatar que has hecho observaciones en dos rangos espectrales completamente astrusos para mí que son el sumilimétrico y el infrarrojo me imagino que has tenido que aprender desde cero un montón de cosas en cada uno de ellos desde pedir los turnos de observación reducir los datos y hacer la presentación de los resultados sobre todo en el caso del submilimétrico bueno he tenido el respaldo de la doctora Capa y sin ninguna duda el tema es de las moléculas a mí me excede y además Alberto me ha tranquilizado en el sentido que está muy bien hecho esa parte la del infrarrojo que también es complicada te has esmerado en explicar con detalle la reducción de los datos de Gémini eso es importante porque hay gente que lo va a querer utilizar inclusive podrías haber dicho más cosas ambos textos yo los he entendido razonablemente bien no digo el 100% como te digo son cosas medio ajenas así que pero es bastante yo rescato mucho eso pues mucho trabajo lo que es hecho ahí rescato el uso de Gémini en vuelta como decían ayer algunos colegas la importancia que tiene para la comunidad ¿no es cierto? con relación a la parte científica me parece razonable los resultados la presentación de los mismos y me fascina el tema este de los jets que parece un fideos tirabuzón digamos pero como veo en las perspectivas futuras que sigas trabajando en eso y tratando de encontrar las razones ¿no? llegar a una base más sólida para decirse una binaria o es una estrella que está precesando etcétera por lo demás bueno felicitaciones por el trabajo y bueno mucho éxito en tu trabajo futuro muchas gracias con respecto a Géminis fue vital porque digamos para todos los objetos obtuve datos de Géminis si no hubiera tenido que pensar en otra cosa y apoyarme con datos de bases de datos lo cual no está mal pero digamos hubieran dado una cierta incompletitud la resolución obtenida con este instrumento en particular es muy buena y bueno creo que lo pude plasmar en las imágenes ¿no? comparando lo que había de bases de datos o con otras detecciones y las que obtuve la verdad que los resultados son excelentes o muy buenos así es sí sí muy bien gracias Javier continuamos con los comentarios y apreciaciones del doctor Walter Weidman Walter adelante sí bueno lo que yo tengo para agregar no es demasiado bien ya Javier y Alberto han dicho lo más relevante de todo esto yo quizás lo que más rescato es que Leticia ha seguido toda la cadena de observación desde la selección de un objeto con todos los criterios que eso conlleva la elección de un periférico para observarlo ¿sí? como es el Gisaoí de Gemini aprender a reducir en ese nuevo periférico bien que no había experiencias previas en el observatorio extraer los datos bien y hacer las conclusiones y esto no solo lo hizo para la parte de Gemini sino que también lo hizo para radio yo de radio no sé nada así que no puedo aportar nada en ese sentido pero sí la parte de Gemini bien que bueno he visto que se ha seguido toda esa cadena bien los resultados que se han obtenido ya hay un trabajo que está enviado a publicar y otro que está ahí en el horno bien entonces creo que los objetivos principales de un trabajo de tesis son justamente esto aprender a obtener resultados por sí solo desde el comienzo desde la elección del objeto hasta la mismísima identificación de una velocidad radial por ejemplo así que con todo esto bueno felicitaciones por la nueva doctora del observatorio gracias muy bien entonces ya tienen el dictamen no sé si quieren ya lo ha dicho Walter así que podemos no tenemos ah perdón parece que hay una pregunta no más felicitaciones y bueno si no hay más preguntas podemos felicitar a la nueva doctora y no sé si querés agradecer algo muchas gracias si quería hacer un agradecimiento porque bueno a lo largo del doctorado todos sabemos de que pasan muchas cosas y bueno me parecía que era inevitable hacerlo lo necesito hacer porque mucha gente ayudaron en este proceso en principio al tribunal por haber aceptado evaluar esta tesis y las devoluciones que dieron que fueron muy enriquecedoras lo agradezco a mis directoras Cristina Capa la cual los últimos meses no pudo hacer el seguimiento de esta tesis por una enfermedad muy grave pero que le estoy muy agradecida porque me enseñó muchísimo a Mercedes Gómez que ella ha estado desde la licenciatura apoyándome enseñándome aguantándome la comisión la asesora los autores Guillermo López y David Merlo que también siguieron mi trabajo y nos siguieron y me dieron digamos muchas sugerencias con respecto al trabajo al doctor Hugo Saldaño que bueno fue como un codirector más también que me ayudó mucho con lo que fue la parte del radio y que muchas veces habrá querido que ese dinosaurio cobrara vida bueno qué más bueno a las amistades que algunas están muchas están representadas aquí en estas fotos gente de amigas del observatorio de muchos no tengo fotos pero la verdad que todos los compañeros del observatorio del IATE siempre en algún momento te apoyan y eso es muy bueno los profesores también todos me han enseñado muchas cosas que agradezco también y si no me olvido de nadie no quiero mencionar a nadie para que no se ofendan las fotos como dije si no están pero yo los tengo en mi corazón pero bueno a los que más le agradezco es bueno a mis padres por haberme bueno soportado todos estos años que los tengo acá en el VIP y bueno muchas gracias por el apoyo y por por el aguante y por todo porque son mis padres muchas gracias es todo muy bien agradecemos a los miembros del tribunal y le damos las felicitaciones a todos gracias hola chau 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 Gracias.